Las enfermedades mentales afectan a millones y millones de personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen diferentes tipos de trastornos y estos son los más comunes. La depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Asegura la Organización Mundial de la Salud que el 80% de los colombianos ha presentado síntomas de depresión en algún momento de su vida. 25% de quienes presentan estos síntomas son niños o adolescentes. Pues uno de estos trastornos fue el que afrontó otro de nuestros invitados de hoy, que por cierto es muy conocido y lo queremos mucho aquí en nuestra casa, en RCN. Andreita, usted está con él. Sí, señor Juan Manuel Correal, el famoso papuchis, así lo conoce mejor la gente. Y es que hace parte de esos personajes, como usted lo decía, que varias generaciones de colombianos llevamos en la memoria. Juan Manuel, bienvenido. Tan bonita, muchas gracias. Juan Manuel, hace nueve años sufriste una isquemia cerebral, pero a ti te dieron un motivo y una razón del por qué ese accidente cerebrovascular. ¿Por qué? No, era una sobrecarga. Estaba verdaderamente sobrecargado de ocupaciones. El EGO vino a hacer su trabajo y lo hizo muy bien, atendiéndole a todas las obligaciones y las exigencias de afuera y pensando que uno tiene que tener más y conseguir más y no regalándose espacios para descansar y tener esos espacios necesarios. Y fue la sobrecarga. Y claro, luego descubren que ahí ya el daño estaba hecho. Muchas veces después de un accidente de esos llega la recuperación, que puede ser para algunos la parte más difícil de este tema. Y justo en ese proceso uno puede preguntarse por qué y comenzar a sentir esos síntomas de depresión. ¿En algún momento de este proceso tú sentiste alguno? Lo primero que hice fue preguntarme para qué había pasado esto y ya entender para qué había llegado ese dolor, ese cambio, ese momento difícil en mi vida. Había llegado para ser mi maestro y así tenía que verlo. La depresión llega, es un visitante que viene a dañar la fiesta de la vida. Entonces tú miras si lo dejas entrar o no, él va a estar presente. La depresión viene a apagar la luz de la fiesta. Viene con sus comentarios pesados, viene con su energía oscura y tú decides si le permites entrar o no. Tú puedes salir a la puerta y saber que estás ahí, honrar su visita y decirle, ven y te acompaño y lo llevas hasta la esquina y lo dejas seguir. Es tu opción, elegir el sufrimiento o el aprendizaje. Tú después de esto comenzaste a hacer una conferencia muy bonita que es, sonríe, todo va a estar bien. Todo está bien. Todo está bien. En presente, todo está bien. En presente, me encanta. En el momento más difícil de tu vida, en el momento más oscuro, de más dudas, sin miedos, tú dices, todo está bien y te la crees. Pero en ese momento tú te la creíste, ¿no? Pero hay personas igual y tú has conocido durante estos nueve años ya que llevas en este proceso, personas que sí necesitan decir, por favor, necesito ayuda, estoy pasando por eso, digamos. Puede ser un proceso que uno toma conciencia y dice, quiero salir de aquí, pero también puedo necesitar acompañamiento de alguien más. Es importante acompañarte primero de tu amor, saber que tú no necesitas una ayuda externa. O sea, claro que la hay profesional y que te guía y te orienta, pero tú adentro es que tienes que empoderarte y decir, yo soy capaz, salgo de esto. Todo en realidad está bien. Hay una pregunta que me ha ayudado mucho en la vida y se la aprendí a mi hijo adolescente. ¿Qué es lo grave? Y de verdad, ¿qué es lo grave? Es que ni la muerte es grave porque pasas a un estado mejor. Entonces, desde la perspectiva, desde la óptica que tú quieras ver las cosas, todo lo que nos pasa en la vida viene a enseñarnos, pasa para algo. Entonces, hay veces hay que dejar que pase, pero no incrustarse en ese dolor, en ese sufrimiento, porque es la lección que tienes. De pronto eliges aprender, sacas los invitados de la fiesta a tu vida, prende la luz, entonces vives en alegría, en armonía, en paz interior. Piensas que todo está bien, no señalas, no juzgas y si te hace la vida más fácil, Hakuna Matata. Hakuna Matata como la película del Rey León. Juan Manuel, ¿pero en qué momento de todo este proceso tú dices, qué es lo grave? Y decides cambiar y traer a la vida un nuevo Juan Manuel. Tenía que aprovechar la oportunidad. Yo pedí con fe una oportunidad. Me podía morir ese 7 de marzo del año 2009. Y pedí una oportunidad y se me dio. Entonces, ahora viene el para qué. De verdad, estoy vivo, entonces, ¿qué es lo grave? No puedo hablar, listo, pues no puedo hablar, pero puedo escribir. Y empecé a comenzar a escribir mi primer libro. Y así se construye una motivación, una novedad. Es el día a día, el presente, el aquí, el ahora. Hoy estoy vivo, estoy presente, ¿para qué será? Tengo que permitir que esto pase para que mi vida se transforme. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Hay grandes diferencias entre ese Juan Manuel de antes y el Juan Manuel de ahora? Pues, hombre, trato de disfrutar más la vida desde lo simple, no desde la vanidad de todo lo que la vida me puede ofrecer o lo que creemos que es la felicidad que confundimos con el éxito. Pues, hombre, hay una manera más sencilla de vivir la vida en armonía, desde lo simple, más desde los tenis, desde pensar que en realidad es una filosofía de vida que se puede cumplir. Y todo está bien, y de verdad todo, todo está bien. Quizás no como tú lo esperabas, porque ahí juegas la expectativa, y la expectativa es parte de lo que te produce una frustración, y la frustración te lleva a una decepción que va a terminar en una depresión. Pues, ¿para qué juegas? ¿Para qué? También vale decir, no, paso. Juan Manuel, ¿tu familia fue fundamental en todo este proceso? Ellos en algún momento dijeron, Juan Manuel, te vemos triste, te vemos solo, te vemos callado, ¿te acompañamos en este proceso? Es que la depresión, en mi caso, quiso entrar cuando había ocurrido el episodio. ¿Y tú? Ya cuando entonces me dijeron, no puedes hablar, te estás muriendo, estás en coma, todo se va a caer de la mesa, no vas a poder trabajar, se derrumbó todo el castillo de Naipes, ahí quiso entrar la depresión, y fui yo el que le dije, no, 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 gracias por tu visita, pero prefiero vivir desde el amor. Y desde el amor entendí que había una luz maravillosa que me permite sonreír, que me permite disfrutar ese momento, disfrutar esa adversidad, visualizar qué iba a hacer con esto cuando saliera adelante, y ese amor de la familia que me acompañó, me llevó de la mano, me entendió, me comprendió, me permitió hoy estar hablando de esto, estar hablando, acuérdate que perdí el habla, perdí todo, ¿no? A propósito de eso, ¿cómo fue tu recuperación? Fue milagrosa, fue una mezcla lindísima entre fe, actitud y alegría. Decidí que mi cerebro liberara serotonina y no cortisol, el cortisol es esa hormona corrosiva que acelera el envejecimiento de las células y que te lleva a la tristeza, a la depresión. Yo encendí la luz de mi ser adentro, yo le puse alegría, actitud y fe, y eso me ayudó a salir adelante. Bueno, Juan Manuel, ¿cuáles son esas palabras o qué quieres decirle a todas esas personas que nos ven a esta hora que pueden estar pasando por una situación similar a la que tú enfrentaste? Que nos van a pasar cosas en la vida que no esperamos, que recibelos, permite entender para qué estar allí, es parte de la vida, es parte de la dinámica de la vida, hay que permitir entender que vienen a enseñarnos algo, a traernos, a invitarnos a una pausa, a disfrutar la vida desde lo básico, desde lo simple, desde la compañía de los demás, desde el amor, y puedes continuar el camino hacia el éxito, hacia cumplir tus sueños sin necesidad de sacrificar tu felicidad. Es tuya, tú eliges con quienes quieres andar en este paseo de la vida, en armonía, en paz, en gratitud, en amor y en perdón, o en tristeza, en depresión, en angustia, en preocupación, ansiedad, estrés o prisa. Juan, yo le voy a pedir que se quede aquí con nosotros hoy en esta sección de Dispuesto a Contar, porque ya lo vimos, la depresión y todo este tema desde su lado, desde lo personal, pero vamos a tratarlo también desde un punto de vista médico, por eso agradecemos al psiquiatra Rodrigo Córdoba por acompañarnos aquí en el set de noticias. Adelante, aquí está nuestro equipo de producción, Jonathan, pone la silla. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Por ayudarnos a entender un poco ese tema de las enfermedades mentales, ¿la depresión, doctor, es un problema de salud hoy en día en el país? Es un problema inmenso. Creo que la principal enfermedad que genera discapacidad en el mundo es la depresión. Es inmensamente común, genera grave disfuncionalidad. Es decir, las personas, pues como los fenómenos mentales, lo físico se siente, lo mental no se siente, la limitación termina siendo las formas de funcionamiento de la vida, la vida de pareja, la vida laboral, porque es como si cargaran un edificio encima. Y eso trae y conlleva muchas limitaciones. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, el trabajo que es cada vez más pesado, uno se lleva a veces el trabajo a la casa. ¿La gente se deprime más por eso? ¿Han aumentado las cifras de depresión? Sin duda, las cifras de depresión hoy en día son muy altas. Tenemos dudas si es que son más visibles o las identificamos más o que estaban ahí y la gente no la reconocía. Porque de alguna manera todos los fenómenos emocionales, lastimosamente los seres humanos, somos vergonzantes frente a los fenómenos emocionales. Se prefiere aceptar que hay una condición física y no una situación emocional, porque existe el error de asociar la voluntad con los fenómenos mentales. Es decir, es que yo puedo poner de mi parte y no es que no quiera, es que no puede. No puede disfrutar la vida, no puede hacer las cosas cotidianas. Trae todo este tipo y esta serie de limitaciones, esa tristeza, duermen mal, las cosas de la vida no las disfruta de la misma manera. Pero entonces, doctor, esto más allá de ser una consecuencia, un estado físico de cómo uno se ve, ¿también es un tema químico, es un desbalance químico en la cabeza? Yo creo que las enfermedades mentales son una ecuación. Es decir, hay una carga biológica básica, aún desde cierta predisposición genética, hay unos desajustes en el funcionamiento del sistema nervioso central, las formas de personalidad y el entorno social. Este equilibrio, entonces, por ejemplo, alguien tiene mucha predisposición, pero no enfrenta situaciones particulares en la vida y seguramente puede pasar de largo por ella. Pero alguien que tiene una carga menor, pero enfrenta muchos tropiezos en la vida cotidiana, entonces seguramente puede aparecer. Es como una ecuación. Hablábamos con Juan Manuel de la importancia de la familia. ¿La depresión puede ser una enfermedad silenciosa? ¿Puede ser que la gente no se dé cuenta que tú estás deprimido y todo el tiempo te diga ven, levántate, ándate, porque no te has bañado, cámbiate, ponte bonito? ¿Puede ser silencioso? Eso que comentaba Juan es así. Es muchas veces silenciosa. Lastimosamente no existe la idea de que los fenómenos emocionales, los fenómenos mentales también se manifiestan, son tan o más comunes que las enfermedades físicas. Entonces, está allí y son formas de comportamiento. Por ejemplo, se empiezan a las personas a cambiar el genio, no duermen bien, no disfrutan las cosas y esto se traduce en irritabilidad, en la dificultad del funcionamiento de pareja. Entonces, claro, lo que cualquier familia quiere hacer es darle alegría a situaciones y no es que no quiera, no puede. En la foto se ve en blanco y negro cuando todo está lleno de coloridos y así se siente además. Doctor, antes de que se vaya muy rápidamente, ¿hay valores, virtudes, algo en tema de educación que nosotros podamos inculcarles a los niños desde muy pequeños para que crezcan más fuertes y no sean tan propensos, por ejemplo, a una depresión? Yo insisto mucho en que el equilibrio emocional también se rompe. Lastimosamente aún desde cierto sustrato filosófico, una vieja discusión filosófica, es que es como si el cuerpo fuera por un lado y la mente fuera por otro lado y los fenómenos mentales y el cuerpo están imbrincados. Nosotros damos cuenta que cuando estamos más bajitos de ánimo, más fácilmente nos da gripa, por ejemplo, porque estamos más susceptibles a este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que desde los niños hay que mostrarles que las cosas emocionales hay que expresarlas, hay que contarlas, hay que… Y si se vuelve imposible de manejar, hay que buscar ayuda, que para eso estamos unos médicos, así como si se nos fractura un hueso, nos duele un músculo, buscamos unos especialistas. En las emociones también estamos algunos entrenados para ayudar en esas circunstancias. Doctor Rodrigo, Juan Manuel, gracias por estar aquí con nosotros hoy para tratar este tema. Vete a la música a la fiesta, vete a la música a la vida, vea comedias, diviértase, juegue. Ríase, ¿no? Sí, volvamos a lo básico, a lo simple. A lo básico. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Ellos dicen, póngale música, póngale color y también le vamos a poner hasta ahora…